Visitamos el centro de Inglaterra y nos vamos a ver el castillo de Kenywolf. Hola, buenos días. Empezamos en el centro de Inglaterra. La placa nos dice que aquí atrás estuvo el roble que durante siglos se consideró el centro, el mismísimo centro de Inglaterra. Lo que hay hoy en día es un retoño. Entramos en el castillo. Dentro hay varios edificios. Nos han dicho que hay exposiciones de pintura, cafetería, así que vamos a verlo. Empezamos por el jardín. El jardín es bastante bonito. Tiene hasta un laberinto. Vamos a verlo. Mira, aquí tenemos el castillo, una maqueta del castillo. Estos son los jardines. Aquí está todo el complejo con el salón grande. Y el resto del castillo. Esta es la casa del guarda. Estos son los establos. Aquí hay una cafetería. Vamos ahora a tomar un café que hace un poco de frío. Y todo esto es el camino que había. Y aquí está el parking. El edificio es espectacular. Eso sí, yo creo que hace más frío aquí dentro que fuera. Solo hay que verme. Menos mal que he cogido un té para calentarme un poco. Esto atrás mío es el hall principal. Y dentro se encuentra la colección de artefactos que se han ido encontrando o que se han ido recopilando. Vamos a ver qué hay dentro. El bebé está durmiendo. Vamos ya al segundo piso. En todos los sitios nos podemos encontrar un árbol de Navidad. Se nota en qué época estamos, ¿verdad? En la parte de arriba del edificio principal hay una colección de objetos de la última familia que vivió aquí. Estamos en la torre principal del castillo. Esto está bastante alto. Las vistas espectaculares. Siguiente parada, el Museo de los Fusileros. Vamos, hay que subir al primer piso. El museo hace un recorrido a la historia de los fusileros británicos, desde los primeros en el siglo XVI hasta los más modernos, los soldados modernos. El museo hace un recorrido a la historia de la historia de la historia de la historia.